Si basta ser un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar hasta el desierto se puede llenar con el agua en el mar Si bastas en dos simples canciones para unirnos a todos yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran los ojos Puede ocurrir, puede ocurrir hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir Si bastas en dos buenas canciones para echar un amor Se podrían hallar mis razones para ser más humanos Puede pasar, puede pasar para dejar de acudir al remedio de la caridad Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Con un futuro indifferente Si no pasa